Era ancieno veja Que había en el rebaño Era anciano veja Y a un pastor cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste y lloró Las noventa y nueve Que fue en el aprision Y por las montañas A buscar la fuerza Encontró gimientos Temblando de frío Cubró sus heridas La tomó en sus brazos Y hambre y volvió Música Esta misma historia Vuelve a arrepentirse Hay muchas ovejas Que sin rumbo van Con el alma rota Van por las colladas Temblando de frío Háganlo en el mundo Sin Dios y sin fe Las noventa y nueve Que fue en el aprision Y por las montañas Encontró A buscarla fue La encontró gimientos Temblando de frío Encontró Curo sus heridas La tomó en sus brazos Y hambre y volvió Música Curo sus heridas La tomó en sus brazos Y al red y volvió